Hola yo soy Adriana, bienvenidos a mi canal Little Princess Hairstyle, hoy tenemos una invitada muy especial, ella viene del canal de Vero Peinados y nos compartirá este hermoso peinado, ideal para las fiestas patras, también si desean pueden realizarlo con otros colores, esperamos que les guste, así que comencemos. Hola yo soy Verónica, ella es Cintia y hoy damos gracias al canal Little Princess Hairstyle por la invitación que nos ha hecho, hemos diseñado este peinado ideal para las fiestas patrias de México, espero les guste y se queden con nosotras a ver el paso a paso, queremos invitarlas que pasen por nuestro canal y se suscriban. Partiendo del lateral comenzaremos a hacer una división en media luna y desde este punto haremos dos divisiones aproximadamente de un dedo de ancho. Al otro lado también haremos una división en media luna. Comenzaremos trenzando una trenza postiza, vamos a tejerla por debajo y vamos a ir agregando cadejos poco a poco al mechón que nos quedó en el centro. Recuerda que mientras más delgados los cadejos, más bonita será la trenza. Poco a poco iremos repitiendo los pasos hasta terminar nuestra trenza. Con las divisiones que hicimos en la parte de arriba, vamos también a tejer una trenza postiza alimentada por debajo y con cadejos muy delgaditos. Estas las tejeremos de adelante para atrás. Haremos exactamente lo mismo del otro lado. Tejiendo la trenza de este lado postiza, alimentando los cadejos por debajo. Esto lo vamos a hacer hasta terminar nuestra trenza. No olvides dejar tu comentario y manito arriba en este video. Y si aún no te has suscrito en este bello canal de Little Princess Hairstyle, te invitamos a hacerlo porque tiene unos hermosos tutoriales para que peines a tu pequeña. En la parte de atrás de la diadema vamos a tomar pequeñas secciones de aproximadamente un centímetro y las vamos a ir cogiendo con ligas. En este caso yo he utilizado ligas blancas. Tú puedes utilizar las ligas del color de tu preferencia. Tomaremos una cinta plana 3 milímetros, le haremos un nudo en el extremo y vamos a meterla por un ladito de la trenza. Nos cercioraremos que la cinta no se nos vaya a salir. Comenzamos a tejer con la aguja por debajo del mechón, de arriba hacia abajo. Pasamos la cinta por delante. Y por el mismo mechón vamos a tejer nuevamente de arriba hacia abajo pasando la aguja por debajo del mechón y por encima de la cinta. En el siguiente mechón, de arriba hacia abajo, en el siguiente mechón, de arriba hacia abajo, sacando la aguja por detrás de la cinta. Ponemos la cinta hacia adelante y pasamos la aguja por debajo del mechón y por encima de la cinta. Repetimos los mismos pasos hasta terminar todo el recorrido de la trenza. Lo vamos a hacer por cada mechón. Vamos a tratar de no saltar ningún mechón. Cuando pasamos al otro lado de nuestra diadema, con la misma cinta de color verde, vamos a comenzar a tejer el encintado escalera. El cual, vamos a pasar la aguja por debajo del mechón y lo vamos a hacer por detrás de la cinta. Una vez lo terminamos, vamos a meter la aguja por detrás, por delante, varias vecescitas, de modo que nos quede fino sin que se nos vaya a salir la cinta. Y cortamos el excedente. En este mismo lado, haremos el mismo proceso que hicimos con la cinta verde en el lado contrario del encintado de los nudos. Entonces, vamos a empezar metiendo la aguja por debajo del mechón. La vamos a pasar hacia la parte de adelante y la pasamos por debajo del mechón y encima de la cinta. Nuevamente, la aguja por debajo del mechón y por detrás de la cinta. La sacamos sin que se nos enrede. La ponemos hacia adelante y la pasamos por debajo del mechón y por encima de la cinta. Continuaremos haciendo este mismo tejido hasta terminar nuestra segunda trenza. Y con la cinta de color rojo también haremos exactamente el mismo tejido en este lado de nuestra diadema. Y cuando llegamos a este lado, lo que hacemos es el tejido escalera. Y para terminar, hacemos bucles en los mechoncitos que tomamos con las ligas. Esperamos les haya gustado este peinado. Se suscriban a nuestros canales, vayan y me visiten en el mío. Dejen aquí abajito su comentario. Y así tenemos el resultado final de este bellísimo peinado. Esperamos les guste y nos vemos en una próxima oportunidad. Esperamos que les haya gustado este tutorial. Los invitamos a que se suscriban al canal de Vero Peinados y al mío Little Princess Hairstyle. No olviden dejarnos sus comentarios. Nos vemos el próximo martes con un nuevo video. Hasta pronto.